hola amigos como están bienvenidos a mi canal yo soy natalie y hoy te voy a estar enseñando a hacer estos esconde queso riquísimos y muy fáciles de hacer así que empecemos en un recipiente vas a agregar 500 gramos de harina cuatro ceros más una cucharada de sal y también una cucharada de polvo para hornear también le agregamos una cucharadita de azúcar y ahora mezclamos esto un poquito lo siguiente que vamos a estar agregando en el centro va a ser nuestra manteca o también puede ser margarina y van a ser 100 gramos lo vamos a cortar así en cubito para que sea más fácil desintegrarlo luego vamos a comenzar a hacer así con nuestros dedos vamos a comenzar a aplastar nuestra manteca hasta que nos quede un arenado también lo podemos hacer con nuestras palmas de nuestras manos así de esta manera lo siguiente que vamos a estar agregando va a ser 225 mililitros de leche también vamos a agregar queso que puede ser cualquiera que tengan en casa yo estoy usando acá un poquito de queso parmesano que tenía y también el queso que es paramesa el queso de cáscara roja y aproximadamente son unos 200 gramos ahora con mucho cuidado vamos a comenzar a mezclar estos ingredientes y después lo vamos a pasar a la mesa para que sea más fácil amasar vamos a amasar solamente hasta que se unan todos los ingredientes y logremos formar una masa si ustedes ven que está muy dura o no se termina de unir pueden agregarle un chorrito más de leche y les tiene que quedar así aquí yo la pc para ver cuánto estaba pesando y en total tenía un kilo y un poquito más así que lo vamos a dividir a la mitad y luego vamos a formar un bollito ahora sí vamos a agarrar nuestro palo de amasar y lo vamos a estirar pero no tan bajito o sea no tan finita nuestra masa aquí le voy a mostrar cuánto les debe quedar es aproximadamente un dedo y un poquito más por último lo dividimos en 8 porciones como si estuviéramos cortando una pizza y lo llevamos a una bandeja que abajo tenga apenas un poquito de aceite para que no se nos pegue y esto lo vamos a llevar a un horno medio 180 grados por 20 minutos aproximadamente puede ser un poquito más depende de su horno pero cuando ya está doradito por abajo le pueden dar un poquito de calor por arriba le dan color también y ya quedarían listos y este es el resultado final les van a salir unos 16 con súper altos porque recuerden que nuestra harina tiene polvo para hornear que le agregamos así que van a crecer un poquito por eso lo dejamos un poco separado en la bandeja y aquí les muestro cómo queda en la parte del centro como ven también se puede ver el queso en el medio así que espero que les guste esta receta no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal nos vemos en el siguiente vídeo